Así conjunto y nos vamos por toda la libertad Otusco, Julcán, Quirubilcan, Santiago de Chucos y Guamachuco Amigas, amigos, existen poco en esta vida Amigas, amigos, existen poco en esta vida Cuando quieren un servicio están a tu lado Luego al pasar el tiempo ellos se traicionan Cuando quieren un servicio están a tu lado Luego al pasar el tiempo ellos se traicionan Amigas, amigos, son lindas rosas y a la vez espinas Cuando recién la conoces todo es alegría Luego al pasar el tiempo te van marginando Cuando recién la conoces todo es alegría Luego al pasar el tiempo te van marginando Amigas, amigos, un buen amigo solo es el divino Amigas, amigos, un buen amigo solo es el divino Sonrisa, carita, ven, corazón, lo sabemos Es mejor ser enemigos que tener amigos Ahora que no dirán muchos se preguntarán En esta vida no existe la verdadera amistad Ahora que no dirán muchos se preguntarán En esta vida no existe la verdadera amistad Cosa en cosa, Claudio Villarreal y Vilma Chaupe Y salud con todos los cerveceros de Lleguera Y salud con todos los cerveceros de Lleguera Cosa en cosa, Claudio Villarreal y Vilma Chaupe